Yo quiero que usted vaya a su Biblia, rapidito, libro de Ezequiel capítulo 43 Santo, 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 Santo Libro de Ezequiel capítulo 43 Y las palabras van a ser leídas en el poderoso nombre de Jesús Eso fue jugando, era de verdad Las palabras van a ser leídas en el nombre de Jesús Me llevó luego a la puerta, a la puerta que mira hacia el oriente Y he aquí la gloria del Dios de Israel Que venía del oriente Diga conmigo, del oriente Y su sonido era como el sonido de muchas aguas Y la tierra resplandecía a causa de su gloria Y el aspecto de lo que vi era como una visión Como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad Y las visiones eran como las visiones que vi junto al río Quebal Y me postré sobre mi rostro Y la gloria de Jehová entró en la casa Diga conmigo, entró en la casa Por la vía de la puerta que daba al oriente Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior Y es aquí la gloria de Jehová Y es aquí la gloria de Jehová Llenó la cancha Y es aquí la gloria de Jehová Si usted no crea, así va a acontecer ¿Cuánto están aquí? ¿Cuánto están aquí? Tome sus asientos un momento Las personas que están parados Tenemos algunos asientos por allí Y con la ayuda del Espíritu Santo Vamos a ministrar la palabra de Dios Por eso desde ahora Propóngase en su corazón Que nadie me cause molestia Dígalo conmigo, nada me causa molestia Porque voy a escuchar palabras de Dios De sus hombros para abajo Era como llama de fuego Y de sus hombros para arriba Era resplandor El cual ojo no lo podía mirar Y de repente se tiene Cuando lo ve dice Esta es la gloria Aleluya Esta es la gloria Y dice Que aquel personaje En mitad fuego En mitad resplandor Aquel personaje se paró Senta Maisa Se paró Y le dijo a Ezequiel Voy a hablar contigo Y según la Biblia A su nombre Sea la gloria Lo primero que le dice Que el capítulo 2 Ezequiel Es Ponte de pie Diga conmigo Ponte de pie Yo no consigo Que alguien Lo choque con la gloria de Dios Y se quede parado Yo no consigo Que alguien Por eso Yo no me sorprendo Con que la gente brinca Porque los chinos Brinca más Y no tienen la gloria de Dios La gloria de Dios No tiene nada que ver con brincos Senta Maisa Porque tenemos cultos llenos De gente que brinca Pero no han conocido La gloria de Dios Todo aquel en la escritura Que se chocó con la gloria Nunca quedó parado Siempre cayó como muerto Por eso me hace ilusión Que cuando Juan En el libro de Apocalipsis De repente vio a Cristo Parado entre los candelebros Dice que cayó casi muerto Dice que cayó casi muerto Porque no hay hombre Que pueda ver la gloria de Dios Y quedas igual Si tu chocaste con la gloria de Dios Tu no puedes ser el mismo Tu no puedes ser el mismo Tu no puedes ser la misma Todo el que chocó Con la gloria de Dios Senta Maisa Todo el que chocó Con la gloria de Dios Tuvo que cambiar Y de repente El personaje mitad fuego Y mitad resplandor Le dice a Ezequiel Ponte de pie Y yo te digo hoy Ponte de pie Shantai Yo te digo hoy Ponte de pie Porque la gloria te va a hablar Ponte de pie Porque mitad resplandor Y mitad fuego Te va a hablar ¿De quién te estoy hablando? Te estoy hablando De aquel que fue crucificado En el madero Te estoy hablando De aquel Que aún la muerte No puede detenerle Te estoy hablando De aquel Que se metió Lo más profundo Del abismo Y le quitó La llave a la cultividad Y la que me cautiva Te estoy hablando Que el poderoso Hay una gloria de Dios Terrible Porque yo estoy seguro Que mitad fuego Y mitad resplandor Se está paseando Lo que pasa es que hay una diferencia Diga conmigo Diferencia Hay una diferencia Entre la presencia de Dios Diga conmigo Hay una diferencia Entre la presencia de Dios Y la gloria Y el espíritu me decía Es que ellos se han acostumbrado A la presencia Y lo que no sabe Es que la presencia de Dios No solamente está con lo evangélico Porque dice mi vida Que él es uniciente Unisapiente Dios está aquí ahora mismo Pero su presencia está en China Dios está aquí también Pero su presencia está en Jamaica Dios está aquí porque Dios Habita en toda la tierra Y el espíritu me decía Nos hemos acostumbrado A la presencia de Dios Por eso no engañan Y dicen Mírame ahí Mírame ahí Y la gente lo cree Y sienten dos brincos Y dicen Ahí está Dios Cuando Dios está Porque nos hemos acostumbrado A la presencia Predicador que está hablando Eso fue lo que le pasó a Moisés Moisés en una ocasión Le dijo Dios mío Dime que Quién va ahí conmigo Y Dios le dijo Mi presencia irá contigo Y te daré Mi presencia irá contigo Y te daré Y dice que Moisés le dijo Si tu presencia no va conmigo Yo siento a Dios No me saque de aquí Si tu presencia no va conmigo No me muevas Si tu presencia no va conmigo Yo no quiero moverme Pero más adelante En el mismo capítulo Él le dice Está bien tu presencia está conmigo Pero luego le dice Muéstrame tu gloria Uno va a estar en la presencia Moisés le dijo Muéstrame tu gloria Y que Dios le dijo Le dijo Moisés Cosa difícil ha pedido Porque no hay hombre Que vea la gloria de Dios Y viva Pero yo voy a hacer Una sesión contigo Ahora yo entiendo Porque en el libro De Éxodo dice Que Dios le dijo A Moisés Mira Yo voy a pasar Y cuando yo pase Todo mi bien Delante de ti Entonces tu te vas A poner en la hundidura Y yo voy a poner Mi mano Diga conmigo Mi mano Para cuando yo pase Todo mi bien De repente Tu me veas la espalda Y yo siempre me pregunté Si Dios es ese espíritu Porque Dios Le mostró la espalda A Moisés Y de repente Ahora entiendo Que el mismo Que estaba allí Presente en Moisés Es el mismo Que se le presentó Y se quiere Es mitad fuego Y mitad resplandor Moisés no estaba listo Para ver el rostro De Dios Pero Dios Le mostró su gloria Dios le mostró Su gloria Dios le mostró Su manifestación Y usted me dirá Predicador Pero Moisés Entonces no vio La gloria de Dios Se equivocó Porque lo que Dios Promete lo cumple ¿Cuánto lo crees? Lo que Dios promete Lo cumple Dice que muchos años Después estaba Cristo orando En el monte De la transfiguración Y de repente Llamó del más allá Y le dijo Moisés Tú querías ver mi gloria Ven que te la muestro Y dice que se apareció Elías Y se apareció Eliseo Y de repente Ellos vieron al Cristo Glorificado Cristo se transformó De una manera tal Que sus discípulos Tuvieron miedo Y dijeron Maestro Vamos a hacer Una enramada Porque Cristo Le mostró La gloria ¿Qué estoy diciendo? Que Cristo Es la gloria De Dios ¿Qué estoy diciendo? Que si tú no te has Chocado con Cristo Tú no has conocido La gloria de Dios ¿Qué te estoy diciendo? Que no te canses Solamente No te bastes De sentir la presencia Sino que diga Yo quiero su gloria Esto se va a poner en serio Porque a la hora Santa Marzoma El mismo que Dios Le reveló la gloria El mismo que Mi tal Se le apareció Ahora se sentó En el capítulo 8 Diga conmigo Se sentó Y ahora Está ese quien sentado Comiendo galletitas Y bebiendo café Con los ansiados Del pueblo Y de repente Dice el capítulo 8 Que apareció Mitad fuego Y mitad resplandor Y cuando apareció Mitad fuego Y mitad resplandor Agarró ese quien Por la Un moño Agarró ese quien Por la quereja De la cabeza Y dice que lo levantó Entre el cielo Y la tierra Un hombre Que dio gloria No puede estar sentado Un hombre Que conoce la gloria No puede estar estancado Un hombre Que conoce la gloria No puede estar sentado Un hombre Que ha predicado La gloria De Dios No puede cambiar La palabra Por dinero Un hombre Que ha conocido La gloria No puede devolverse Pero hoy Prefiere Morir con la gloria Que vivir sin ella Uno que ha conocido La gloria La gloria de Dios Prefiere mejor Morir con la gloria Que vivir sin ella Sin tal forma De repente Yo siento a Dios Cuando me está Un fuego Y me está Un esplendor Agarró ese quien Por la quereja De la cabeza Yo siento Que Dios Va a agarrar la gente Hoy por ahí Dice que lo agarró Y le dijo Hijo de hombre Tú no estás viendo Lo que esta gente Están haciendo Tú no estás viendo La depravación La depravación Que hay Tú no estás viendo Que el pueblo Se está perdiendo Y dice En el capítulo 8 A su nombre Sea la gloria Que en mitad Fuego Y le invitar Replandor Le dijo Ven a ver A ver si no hay Cosas peores Y dice Que de repente Jehová Le mostró A Ezequiel Que dentro Del templo Habían imágenes En la casa De Jehová Ahí Da ahí el mensaje Ya Pero que pasa Si estoy hablando De gloria Dice que la misma Gloria Confrontó A Ezequiel Le dijo Ven Porque en estos tiempos Los hombres de Dios Están muy pasivos Mientras los degenerados Están avergonzando Y ridiculizando El evangelio Los hombres de Dios Están muy pasivos Como Ezequiel Comiendo galletitas Y haciendo transmisiones Entrevitando gente Tú eres entrevitador Dios te llamó A permanecer Gloria No te estirevitando Grupo Mire, mire Yo me voy a meter En problemas Yo no consigo Que tú me lleves A un fulano Y me lo entreviste Yo iba a Haití En una caja de fósforo Y ahora que te convertiste Te da brega Pagar 35 pesos Voy a predicar a cárcel Senta al cama Yo no consigo Tú me digas a mí Que tú fuiste a Haití Y que tú de repente Viste Y tú hombre Mitá águila Mitá hombre Pero y por qué No se te aparece Mitá pobre Mitá resplandor El pueblo Aparece por falta De conocimiento Lo que necesitamos Es gloria Lo que necesitamos Es gloria De repente dicen Tú crees que lo que tú viste Es cosa No ven Que yo te voy a enseñar Cosas peores Y dicen que entró A las habitaciones De los líderes Y las habitaciones De los líderes Estaban llenas de imágenes De todo reptil Santa al cama Y dicen que estaban Quemando incienso ¿A qué problema? Era algo ¿A qué problema? De repente Dicen que ven a ver Lo que están haciendo Los líderes Líderes que conocieron La gloria de Dios Y se apartaron Y que están adorando Repiles Líderes Que antes oraban a Dios Pero ahora están adorando A su dinero Líderes que ya no creen En la bendición de Dios Sino que los que creen En la monetización Líderes Que ya no oran a Dios Por invitar a los predicadores Sino que los que buscan En la red De los que están perdidos Los que desatan código Los que hablan en gustes Los que adivinan Los que hacen en cicería Senta y salve Dios le dice Pero tú no has visto nada Ahí hay cosas peores Porque ahora Dios dice De su corazón Dios no está En medio nuestro Dios se apartó Quien te digo Que Dios va De por su iglesia Porque hay Dos o tres bandidos Que están haciendo Lo que Él quiera Es por su misericordia Pero mi Biblia dice Que el mismo Dios De ayer Es el mismo Dios De hoy El mismo Dios De amor Es fuego consumidor También Relaja con lo que tú quieras Pero no relajes con Dios Pero todo esto Ese quien te agarra Al por lo moño De repente le dice ¿Tú crees que es cosa grande esta? Ven a ver Hijo de hombre ¿Cómo están las mujeres? Llorando Espechando a Tamuz ¿Cómo están las mujeres Que adoraban a Dios Adorando ídolo ahora? ¿Cómo están las mujeres Que estaban en oración A las tres de la tarde? Ahora están adorando Otra cosa Y viendo otra cosa Que tú tienes que ver De repente Dios confronta A todo el pueblo Yo siento a Dios Todo eso ocurrió En el capítulo ocho Pero mire lo que pasó En el capítulo nueve Jehová salió molesto Diga conmigo Jehová salió molesto En el capítulo nueve Dice Este pueblo El cual ha visto mi gloria En el desierto El cual vio mi milagro Se ha corrompido Y dice la palabra de Dios Que salió molesto Y aquí mandó montandá Al pueblo Pero hay un pero Diga conmigo Hay un pero Diga conmigo Hay un pero De repente Dios le dice Fíjate en aquel varón Que está vestido de nino Se le dio un tintero Santapa Y aquel tintero Se le dio Para que haga una marca Una marca Por aquellos que Quimen Quimen Porque el pueblo Se ha corrompido Y yo sé que Aquí hay gente Que están viviendo Porque están viendo Que el evangelio Que vivimos A sueños atrás No es el mismo Que estamos viviendo ahora Y no le estoy hablando De falta y pastalongue Que estoy hablando Que lo que era pecado Hoy ya no es pecado Y muchos de los que Están en pecado Dicen Eso no es nada Y tenemos los altares Llenos De líderes Que señalan a todo el mundo Pero cuando se bajan De los altares Están cometiendo Los mismos que han dicho Predican de un Dios Que no conocen Hablan de una gloria Que no ha visto Son muertos vivos Son muertos vivos Pero es mala noticia Eso es lo que le gusta A la gente Por eso Dios le dijo Ezequiel Yo te había mandado A un pueblo Que es rebelde No te va a querer Oroir Cuando Dios me dio Este mensaje Yo dije Señor Esa gente no quiere Ese mensaje Me dijo Háblalo Porque según Ezequiel Si el atalaya Da aviso al pueblo Y el pueblo perece Su sangre sobre ellos Pero si el atalaya Se calla Su sangre sobre mí Y como la sangre suya Yo no la quiero En mi cabeza Yo he venido a decirle Que tenemos que volver A la gloria de Dios Tenemos que volver A la esencia Necesitamos que la gloria De Dios Descienda genuidamente En el pueblo de Dios Son tan santos Dice que aquel ángel Hizo separación Entre lo que le sirven a Dios Y no Y yo creo que en el 2023 Diga conmigo 2023 Es el año de la sed Es el año de la sed Donde todo lo que estaba Oculto Va a salir a la luz Donde se va a saber Quien que verdad Es siervo de Dios En este 2023 Dios me decía Va a haber separación Prepárese para ver La noticia Grandes líderes Porque han cambiado La habitación de Dios Y la han llenado de ídolos Que estoy hablando Te estoy diciendo Que te prepares Porque si tú eres Uno de esos Que gime por todo Lo que está pasando Si tú eres uno de esos Que llora delante de Dios Y dice Pero que pasó Con el evangelio de Cristo Prepárate Que tú verás Como la gloria de Dios Va a trastornar este país Va a trastornar este municipio Va a trastornar nuestras vidas Sábado Usted sabe cual es La pena de esto Que en ese capítulo 10 La gloria de Jehová Se levantó del templo Y dice Que se fue La gloria del pueblo Y se posó En un monte A causa De la abominación ¿Cómo tú quieres Que descienda Gloria Si los altares Que están contaminados ¿Cómo tú quieres Que los amigos Vengan al evangelio Si lo que hay Un grupo de charlatanes Y frecos Relajando con la fe ¿Cómo tú quieres Que la gloria de Dios Sane Como sanaba En los tiempos De los noventa Sino que hay un grupo De gente Que se acomodó A la presencia Y no a la gloria de Dios Porque que la gloria de Dios En un momento Si cuenta mal Te mata Dice que la gloria de Dios Se fue a morar un monte Y casi aterrizó Que había unos falsos profetas Los cuales salían a profetizar Y decían Lea en su casa 3 y 14 Y decían Así dice Así dice Jehová Que te va a bendecir Y Jehová dijo Pero yo no hablé Profetas que dicen Así dice Jehová Cuando Jehová lo hablaba Y Dios me decía En estos tiempos Se han multiplicado Los falsos profetas Que dicen Veo, veo Y nunca han visto nada Y lo que hacen Es emocionar a la gente Para que la gente Brinque como chivo Pero dentro Si usted comienza A investigar su vida Son pocos Los que están íntegros Delante de Dios Que estoy hablando Te estoy hablando De gloria Te estoy hablando Que Dios dijo Mi gloria Me la llevé a un monte Porque el monte Estaba más alto Que la ciudad Porque había unos falsos Yo no tengo compromiso Con nadie Y yo voy a decir esto Mi compromiso con Dios Dice que Habían unos adivinos Y Dios me confrontó Hace unos meses atrás Con esto de la adivinación Abra sus oídos Una cosa es ser profeta Y otra cosa es ser adivino Pero al pueblo Lo que le gusta Es la adivinación Al pueblo Lo que le gusta Es la adivinación Veo que Dios Me está revelando 026 01 ¿Quién te dijo a ti Que Dios trabaje en la junta? ¿Dónde está la gloria De Dios Diciéndote tu célula? Veo el número De teléfonos ¿Quién te dijo a ti Que Dios trabaje en clavos ¿Dónde está la gloria de Dios? ¿Dónde está la gloria de Dios? ¿Dónde está la gloria de Dios? Pero la gloria de Dios Es la que te dice Arrepiente del pecado oculto Arrepiéntete de que está mal La gloria de Dios te confunda Para que te arrepientas No para que te entretengas Este mensaje No le gusta a mucha gente No le gusta a mucha gente Este mensaje Porque a la gente Lo que le gusta Uy Veo que te montes En un avión Y usted viene Y coge un préstamo En el banco Y se va para Colombia Porque los pasajes Están caros Y ya mando una foto Y va contestando Peticiones Cuando Dios Va lo que te dijo A ti Vete Y consagrase Vete Que te voy a preparar Como el oro Vete Que será mi piedra Más preciosa Pero a nadie le gusta El proceso A todo el mundo Le gusta estar brilleando Pero a nadie le gusta Ay, 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 ay A nadie le gusta Aguantar lo que cuesta El ministerio Y no solamente El falso profeta Dice el libro De Sequiel 13 y 14 Que había unas mujeres Que eran encantadoras Y que tenían Unos pañuelos Como una magia Y ya yo estoy Cansado de ver Mujeres, brujas Subiéndose a los altares Tirando pañuelos Para que la gente caiga Pero como la gente No ve la Biblia La gente dice Uy, ahí estaba Dios Y Dios le dice Si tú supieras Que si mi gloria Que hay allí Lo mata a todos Si tú supieras Que si mi gloria Que hay allí Todos se arrepienten Si tú supieras Que mi gloria Que hay allí Y al drogadicto Lo cambia A la prostituta La cambia Pero estamos llenas Ay, 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 ay Lo predico No lo predico Yo veo que usted Está muy serio Lo predico No lo predico A la gente Lo que le gusta es Los adivino Si usted agarra su piedra Prepárese Porque Jehová Se la va a tumbar A la gente Lo que le gusta Lo adivino ¿Cómo es posible Que Dios Manda hacer esta actividad Y de repente Yo voy a decir Fulanita de tal Una mujer que vive en Higüey Y los que están aquí ¿Por qué no le trae una palabra A los que están aquí? De repente Dice Siento a Dios Una mujer que atimpía Y Dios viene a traerle Promesas a ella Y la hermanita Que se está guardando ¿Dónde está la palabra de ella? ¿Dónde está la que no comía ese día? Estaba ayunando Por la actividad Pero el pueblo No es que soy tan viejo No saquen la cuenta Pero yo iba a unos cultos Que de repente El Espíritu Santo de Dios caía Y caía una gloria tremenda Que de repente Estuve yo en el hermanita Dándose golpe en el altar Y la gente decía ¿Qué pasó? La gloria de Dios La está castigando Porque habló Lo que no tenía que hablar Pero como en estos días La gracia de Dios Ha guardado el pueblo ¿Por qué es necesario que pase? ¿Qué es necesario que pase? Para que la gente despierte Dice ahora Que ahora no pasa nada Ellos hablan su mentira Y se suben aquí a predicar Pero yo he venido a establecer Que vuelva la gloria de Dios A bajar los homosexuales De los altares Gente que usted lo ve de lejos Que están partidos No me hable a mí Dice que yo nací Con un cromosoma Que se me parte la mano Y un bavarón y hembra lo hizo Si esa mano Que te menea mucho En que esa Te la ponte un palo Que vuelva la gloria de Dios A sacar los homosexuales De los altares Que vuelva la gloria de Dios A sacar los adivinos Que vuelva la gloria de Dios Que vuelva la gloria de Dios A sacar la leviana De los altares Que vuelva la gloria de Dios Que vuelva la gloria de Dios A establecer su orden Que vuelva la gloria de Dios A traer los amigos Porque ya los amigos No vienen por la batería Pero que venga la gloria de Dios Y sane a los que están cautivos Que vuelva la gloria de Dios A restaurar los matrimonios Porque el brazo de Jehová No se ha cortado El fin de ayer Es el mismo Dios De hoy Yo siento una opresión En este momento Porque esta palabra No podía llegar a tus oídos Pero llegó Porque Jehová Me va a decirte a ti Que vuelva la gloria de Dios A tu vida Que vuelva la gloria de Dios A tu negocio Que vuelva la gloria A los altares Que vuelva la gloria de Dios Va a ser efectiva Estoy cansado De ver abominación Estoy cansado De ver Y así Para lo saltar Barón Usted te encuentra El homosexual No Lo que pasa es Dios destruyó A Sodoma Y a Gomorra Suéltalo El micrófono Que es lo que pasa Dios destruyó A Sodoma Y a Gomorra No fue porque Estaban jugando lotería Dios destruyó A Sodoma Y a Gomorra No era porque Estaban jugando Parcher y ajedrez Dios lo destruyó Porque dice Que es abominación Ante Dios El homosexualismo Pero ahora hay un grupo De líderes Que están aceptando Que estos Espíritus inmundos Suban a los altares Por eso tenemos Iglesia maldita Tenemos pueblos malditos Que están en medio De nosotros Y siempre están En un proceso Como no Si estamos Oquita los altares Que no deben de estar Ahí papá Que descienda tu gloria Que descienda tu gloria Heraldo Pero habrá cosas peores Hombre Que predican la palabra Y cuando se van Del altar Le dan golpe A sus mujeres Pero habrá cosas peores Evangelista Que coge el prestado Y no paga Pero habrá cosas peores Que los amigos Saben Miren Que los amigos Saben Que esa persona O que esa persona Que no son cristianos Dicen Si tú eres cristiano Yo soy pastor Pero que vuelva La gloria de Dios A transformar Genuinamente Que vuelva La gloria De establecerse En el pueblo De Dios Yo siento Una brisa De rompimiento Ahora Porque hay alguien Que está fumando Tabaco Y está haciendo Inviaciones Porque esta palabra No podía llegar Pero por una palabra Estoy yo aquí Hoy lunes santo Si no me había confrontado Tuviera yo en la droga Tuviera yo perdido Pero como así Me confrontó La palabra Yo estoy aquí Delante de pie No diciéndote Que soy mejor que tú Diciéndote Que si te choca Con la gloria de Dios Tu vida va a cambiar Aterrizho 1.43 El que acabamos de leer Libro 43 Que acabamos de leer Dice que de repente Jehová mató Diga conmigo Mató Sacó Eliminó Toda la dominación En el libro 43 Dice Que de repente La gloria de Jehová Vino desde el oriente Y dice que la gloria Vino otra vez a su pueblo Y dice que la gloria De Jehová Se metió en la casa Y que toda la casa Fue llena de humo A causa de la gloria De Dios Que he venido a hablarte En esta noche Que tenemos que volver Otra vez a depender De la gloria De Dios Que he venido a decirte En esta noche Que lo único Que te puede sacar De la situación Que estás Es que te conectes Con la gloria De Dios Y orando Dios me decía Mitad fuego Y mitad resplandor Que es la representación Del hijo En la tierra Porque nadie ha visto Al padre Sino el hijo Ha venido para libertar A los cautivos Ha venido para sanar A los enfermos Ha venido para alentar A los que están Menospreciados Ha venido para los que Están señalados Darle vida en abundancia Ha venido a restaurar Lo que está suelto Ha venido a restaurar Ya termino Estoy hablando de gloria Dice en el libro De Juan 17 22 Jesús en una oración La gloria Que me diste Yo le he estado La gloria Que me diste Yo se le he estado Para que en mi nombre Eche fuera demonio Para que en mi nombre Puedan levantar A los enfermos Para que en mi nombre Puedan desatar Lo que estaba atado Dice que El diablo llegó a Jesús A un lugar alto Y le dijo Si postrade mi adorada Te daré Toda la gloria del mundo Pero Cristo Lo que le estaba diciendo Tú no sabes Que yo soy La gloria de Dios Tú no sabes Que yo soy La manifestación De Dios Tú no sabes Que yo soy La manifestación De Dios En la tierra Por eso Cristo dijo La gloria Que me diste Yo se la doy A ellos Y he venido A predicarte En esta noche Que la gloria De Dios Se va contigo Por eso Por eso en el libro De Apocalipsis Dice Yo estoy a la puerta Y llamo Si tú abres Tu corazón Yo entro Y cenaré contigo La gloria de Dios Dios está sobre ti Para levantarte Para restaurarte Dios no te va a señalar Dios quiere mostrar Su gloria en ti Dios no te va a señalar Dios no te va a señalar Dios no te va a señalar